Hola a todos bienvenidos a mi canal, como siempre es un gustazo que me acompañen en un video nuevo Hoy amigos les quiero compartir la película de Blancanieves y los Siete Enanos Muy bien Blancanieves y los Siete Enanitos de 1937 Fue el primer recometraje animado de Walt Disney basado en el cuento de los hermanos Grimm Como en el relato original, una princesa bonita, encantadora, dulce y adolescente llamada Blancanieves Conoce a un grupo de Siete Enanitos cuando huye de su malvada madrastra Que ordenaba matarla para ser más bella del reino Muy bien, esta película pues fue el primer recometraje de Walt Disney amigos Y el día de ayer lo compré en Walmart a un precio de 69 pesos Esta película normalmente está en 99 y ayer estaba en oferta y me compré este clásico número uno de Walt Disney Muy bien, vamos a empezar a hacer este pequeño unboxing y revisión de esta extraordinaria película Que a muchos nos encanta, incluyéndome a mi, me gusta mucho esta película Muy bien Vamos Vamos a empezar por el estuche amigos Como ves en el estuche pues está bien padre, dice Disney Clásico 1 y tenemos ahí a Blancanieves A punto de darle esa mordida, esa manzana Y Disney, Blancanieves y los Siete Enanos Ahora vamos a ver la parte de atrás amigos En la contraportada dice así amigos, voy a acercarlo un poquitín Clásico Animado Disney número 1 Y dice más o menos así amigos Ninguna película en la historia ha capturado la imaginación del mundo como el primer largometraje animado y obra maestra de Walt Disney Vive este clásico de todos los tiempos en una presentación espectacular Con restauración digital completamente nueva La impresionante animación y la inolvidable música de la película de Disney más celebrada de todos los tiempos Te fascinará como nunca antes Aquí dice amigos que la película está restaurada Ahí podemos ver a Blancanieves Y esta es una edición de dos discos Disco 1, la película más material extra Disco 2, DVD con material extra La princesa y el sapo, avances de cine Blancanieves regresa El que lo empezó todo Mi príncipe vendrá Y mucho más Especificaciones técnicas Presentación 1.33.1 Full screen audio 5.1 Inglés y español Subtítulos inglés y español Y es región 1 y 4 DVD Muy bien, ahora vamos a quitarle el slipcover Vamos a ver Ah, yo pensé que iba a ser igual amigos Pero es diferente Es diferente portada Ahí vemos a Blancanieves Que dice edición especial Disney, Blancanieves y los siete enanos Y vemos a Blancanieves ahí bailando con los pajaritos Y atrás podemos ver esa manzana roja Que se come Blancanieves Y en la cual se reflejan los enanos Los enanitos, aquí están Y el príncipe azul El príncipe encantador Jaja Walden Ahora vamos a ver La parte De atrás Por la parte Por la Por la parte de atrás Dice dos discos Disco uno Dividí la película Material extra Disco dos Dividí con material extra Muy bien Ahí podemos ver algunas fotografías de la película amigos Restauración digital Y a los siete enanitos Las especificaciones técnicas Que ya le habíamos dicho Y a continuación Vamos a proceder A abrir el DVD Y a ver que es lo que hay Ya vimos que son dos Una edición de dos DVDs Lo cual me parece estupendo Por 69 pesos La edición especial de Blancanieves Vamos a ver Listo Aquí está Blancanieves Ahora vamos a abrirla Y ver los DVDs Ahí está los DVDs Como ya sabemos Los DVDs De Walden Pues no trae nada En No trae nada De De arte En los discos DVDs Eso es todo lo que trae amigos No trae folleto Ni nada Muy bien amigos Este fue El unboxing y revisión De Blancanieves Y los siete enanos Espero y sea de tu agrado Un saludo a todos Y nos vemos amigos Hasta el próximo video Bye De egalitario Bien Y